Música ¿Cuántas veces he escuchado esta tarde? ¿Cuántas veces intento decirte? Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Solo fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas en mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan Perdonarte me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Yo era en tus palabras la misma vecina La misma que hoy nos dejas sin salida Pero ya esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora ves que esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas en mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan Al deber perdonarte me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Una vez que esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas en mi piel Tú te resbalas en mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan No te ganas Te perdonarte me cansé Ya te me quedaré No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Gracias por ver el video.